En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en MexNews te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. Enfermeros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo en Argentina. Personal del sistema sanitario del país marchó a lo largo del kilómetro y medio que separa el Congreso de la Nación y la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Los manifestantes denunciaron que el salario de un ingresante de enfermería en los hospitales de la capital alcanza apenas unos 350 dólares mensuales. En la protesta, enfermeros, instrumentistas, quirúrgicos y técnicos de imágenes médicas denunciaron también el agotamiento de los planteles de salud exigidos al máximo por la afluencia de pacientes enfermos de COVID-19. La manifestación incluyó asambleas y protestas en los hospitales y se replicó en otras ciudades del país. Los enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel ya dejan al menos 70 muertos. Los ataques fueron constantes a lo largo del miércoles pasado, a uno y a otro del lado de la frontera. En la Franja de Gaza murieron 65 personas, de las cuales 16 eran niños. De lado israelí, se informó de al menos siete víctimas mortales. Un soldado murió por un disparo de un misil antiataque y un niño de seis años tras la explotación de un proyectil en Senderot. El movimiento islamista Hamas anunció una andada de 130 cohetes contra el territorio israelí, con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el enclave palestino se eleva a unos 1.500 desde que el conflicto empezó a degenerar según el ejército israelí. Hamas advirtió que este nuevo ataque era una respuesta a la destrucción de un gran edificio de una decena de plantas en Gaza, donde estaban las oficinas de la cadena de televisión local Alcoz. Cuba dio inicio a la inmunización de sus habitantes contra COVID-19. La población de riesgo puede recibir la inyección de Abdala, el primero de los dos proyectos vacunales más avanzados, de los cinco que se desarrollan en esta isla. Los participantes del ensayo deben pasar por una entrevista médica inicial y permanecer una hora en observación después de ser vacunados. Con esta acción, Cuba lleva a cabo ensayos conocidos como Intervención de Salud Pública que se realizan antes de terminar los ensayos clínicos de las candidatas a las vacunas. Los investigadores ya habían realizado este mismo ensayo con los dos candidatos vacunales, pero a menor escala. Las autoridades médicas tienen previsto autorizar en junio el uso de emergencia o registro condicionado para Abdala y Soberana 2 y así continuar con la inmunización masiva. India superó los 250.000 muertos por COVID-19. El aumento de las cifras de fallecidos es provocado por la variante local B.1.617, que según la Organización Mundial de la Salud ya está presente en 44 países del mundo y ha calificado de preocupante. En las últimas 24 horas, India, con 1.300 millones de habitantes, reportó más de 4.200 nuevos decesos. También sumaron casi 350.000 casos, con los que se superan los 23.3 millones de infectados. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en MEX News.